Uno de mis únicos lujos es una máquina gasificadora de agua. Cuando comencé, tenía una gran jarra de agua de 7 galones. Sin embargo, aparentemente creo que soy débil. La construcción no fue costosa en absoluto. Probablemente menos de 200, supongo. También debería hablar sobre cómo me ducho y podrías quitar toda la conversión y volver a colocar el asiento y luego sería un auto normal. Sí, hola, mi nombre es Rosa y este ha sido mi hogar durante los últimos 6 años. Si quieres aprender cómo, sigue mirando. Obviamente esta es la parte trasera de mi auto. Una de las mejores cosas sobre el Element, que yo diría que muchas personas que viven en un Element aprecian, es la puerta trasera. Aquí es donde me siento, aquí también cocino, básicamente donde hago de todo. Cocino en mi estufa Coleman de dos quemadores y ese es el único dispositivo para cocinar que tengo. Tengo un Jetboil, pero es solo para viajar con mochila y todos mis utensilios de cocina se guardan aquí, ollas, sartenes, teteras, todo eso. Y también aquí es donde tengo mi despensa. En realidad, esto es algo que cambiaría de mi construcción, si volviera a hacerla. Tengo que llegar hasta aquí para acceder a mi despensa, lo cual es muy inconveniente y probablemente la próxima vez haría un cajón que se tira, pero funciona y eso es lo que importa. Hay espacio de almacenamiento adicional un poco más atrás. Realmente solo uso bolsas de compras reutilizables porque en Washington ya no te dan bolsas de compras. Entonces, cuando estás en Washington, las necesitas. Y luego mi cama aquí se pliega y se convierte en un sofá. Puedo decir con confianza que lo he hecho unas dos veces desde que hice la conversión, pero se pliega hasta convertirse en un sofá y toda mi conversión en realidad se sujeta a mi auto usando bridas y puede sacar toda la conversión y volver a poner los asientos. Y luego es un automóvil normal, lo cual era importante para mí porque, en el momento en que comencé a viajar, no estaba segura de si este iba a ser un estilo de vida. Así que quería asegurarme de poder revender mi auto en su forma original. Pero obviamente después de 6 años, estoy bastante comprometida con que este sea mi hogar. Creo que mucha gente también se pregunta si con un espacio tan pequeño como este, es posible que se vuelva, ya sabes, claustrofóbico o algo así. A mí personalmente me encanta. La cama es para alguien que mida 5 pies y 6 pulgadas. Mido 5 pies y 4 pulgadas, así que me queda perfecto. Paso el tiempo aquí, pero lo bueno de la vida en un automóvil a diferencia de un vehículo más grande es que no es tan cómodo como para no salir. Siento que tener un espacio más pequeño para vivir realmente te alienta a salir más y explorar más porque no tienes un lugar donde puedes pararte y pasar el rato cuando regresas a tu vehículo. Así que creo que ha sido útil para salir más y explorar. Estas son mis persianas que están hechas un desastre y lo han estado por un tiempo. La mitad de ellas están terminadas y la otra mitad no. Básicamente tienen reflectores y luego cortinas opacas al otro lado. Entonces, en el exterior, si alguien mira, verá la cortina opaca que se mezcla mucho mejor y hace un poco menos obvio que alguien está durmiendo en el auto, lo cual es realmente bueno para acampar sigilosamente en ciudades y lugares donde preferirías que no te molestaran. Esta es la única modificación que realmente se le he hecho a mi auto. Tengo esta puerta trasera que se abre, así que básicamente puedo abrir la parte trasera de mi auto desde adentro y salir en lugar de tener que dar toda la vuelta, lo cual es realmente agradable. Seguridad y comodidad, ha hecho mi vida mucho mejor. Así que antes de vivir en mi elemento, básicamente trabajaba. Terminé sin ir a la universidad después de la secundaria. Entonces, durante los cuatro años siguientes, trabajé en tres trabajos. Trabajaba más de 80 horas a la semana y eso era todo lo que hacía. Entonces, después de esos cuatro años, en ese momento vivía con un compañero de cuarto y estábamos mirando creo que un documental de Planeta Tierra y bebiendo mucho vino, y a ambos se nos ocurrió la idea. Él quería mudarse a California y yo, estando borracha, decidí que quería vivir en un coche porque sentía que no sabía realmente qué quería hacer con mi vida. Todo lo que hacía era trabajar, así que decidí dejar todos mis trabajos y comencé a investigar un poco y realmente quería vivir en un automóvil porque sentía que una camioneta era demasiado. Y en 2017, este estilo de vida no era tan popular ni estaba tan normalizado como lo es ahora. Entonces no había tanta información. Pero el Honda Element, cada vez que buscabas los mejores autos para vivir, el Honda Element siempre estaba en la lista. Y uno de mis amigos en ese entonces tenía un Element, así que estaba un poco familiarizada con el vehículo, me sentía cómoda conduciéndolo y me gustaba su aspecto. Así que encontré uno y sí, supongo que seis años después no puedo deshacerme de él. Así que de este lado es donde guardo mis zapatos. No tengo muchos pares pero tengo un par de botas de montaña. Estas botas también se convirtieron en algún momento en mi almacén de cerveza. No sé cuándo pasó eso. Y aquí arriba tengo mi único lujo, una máquina gasificadora de agua y también tengo una simple bolsa enfriadora actualmente vacía, pero ese es el único sistema de refrigeración que tengo y no he necesitado nada más que eso. También hay almacenamiento colgante. Solía tener como cuatro perchas aquí atrás, pero dos de ellas se rompieron, así que ahora solo tengo dos, pero tengo una chaqueta, una franela que está colgada. Entonces hay un poco de almacenamiento ahí atrás. También tengo mi champú y desodorante y cosas que guardo en la puerta del lado del conductor. Supongo que también debería hablar sobre cómo me ducho. Tengo una membresía de Planet Fitness y la tengo desde que comencé a viajar. Ahí es donde suelo ducharme. Hay otras opciones, hostales, centros de recreación, piscinas, cosas así, pero normalmente es en Planet Fitness o salto a un lago o algo así. Y también de nuevo, en cuanto al baño, porque no tengo baño obviamente, uso baños públicos o hago afuera. Creo que esa es la respuesta típica. Realmente no he tenido ningún problema con eso, pero soy solo yo. Así que estas son mis estanterías, esta es la mayor parte de mi almacenamiento de ropa y cosas así. Entonces toallas y suéteres más grandes. También tengo calcetines, sujetadores deportivos, ropa interior, cosas así. Tengo una de camisa, otra de pantalones y arriba es donde guardo mis sudaderas muy voluminosas que están enrolladas. Y luego también tengo un cajón de chucherías porque creo que cada casa tiene un cajón así. Debajo de la cama tengo un contenedor de ropa para lavar lleno actualmente y debajo también hay aún más espacio de almacenamiento. Aquí es donde guardo mi equipo de mochilero, las cosas que uso con menos frecuencia, las cadenas de mis neumáticos, algunos equipos eléctricos y cosas así. Solo cosas a las que no necesito acceder todo el tiempo porque, por lo general, no estoy en este lado del automóvil. En el espacio para los pies del pasajero es donde guardo el agua y la lona. Solo tengo jarras de agua de un galón que recargo en Walmart o en parques que tienen estaciones de llenado de agua y cosas así. Cuando comencé, tenía una gran jarra de agua de 7 galones. Sin embargo, aparentemente soy débil y era demasiado pesada para transportarla, por lo que me resultó mucho más fácil y conveniente llenar jarras de un galón. Quiero decir, bebo agua y luego, ya sabes, la uso para lavar los platos pero no necesito mucha agua. Realmente es solo para beber ya que no tengo ningún tipo de ducha ni nada que tenga que llenar. El lado del pasajero delantero es para mi mochila de uso diario y cosas que puedo agarrar y llevar. Nada permanente se queda allí. Tengo una biblioteca en la puerta del lado del pasajero, siento que necesito algunos libros así que, ya sabes, Orgullo y Prejuicio, El Señor de los Anillos. Cosas muy importantes que hay que tener. Mis necesidades de energía para mí específicamente son muy pequeñas. No tengo un cargador de baterías portátil, no tengo energía solar, ni nada de eso. Tengo un par de paquetes de baterías y cosas que cargo desde el encendedor que está en mi auto. Para toda la edición, todo el trabajo que hago en mi computadora portátil, todo, voy a cafés, bibliotecas. Descubrí que Whole Foods tiene una excelente conexión Wi-Fi y hago todas mis ediciones allí. Así que no tengo ningún sistema eléctrico real en mi auto, lo que ha sido muy agradable porque no tengo que preocuparme de que algo salga mal. Entonces compré mi Elamant en julio de 2017. Creo que tenía 66.000 millas cuando lo compré, creo que pedían como 14.000 y lo bajé a 11.000. Mi construcción no fue nada cara. Creo que era simplemente madera de Home Depot, probablemente menos de 200. En cuanto a ganar dinero en la carretera, he hecho muchas cosas diferentes. Los primeros años de viaje trabajé en trabajos estacionales en diferentes parques nacionales, bosques nacionales y pueblos pequeños. Trabajé en un par de Subways y me quedaba unos meses, ganaba dinero y luego continuaba viajando. Fue una manera realmente excelente de ganar dinero en un lugar hermoso donde podías explorar e ir de excursión después del trabajo porque ya estabas en el parque nacional. Justo cuando comenzó el COVID, acababa de terminar un trabajo en el Bosque Nacional Big Horn, Wyoming y me fui. Y todo empezó a cerrar los albergues y todo eso en los parques nacionales. Así que recurrí a DoorDash, trabajo informal, Instacart y lo hice durante un año y medio, dos años, creo. Y luego, hace poco más de un año, comencé mi canal de YouTube y ahora solo me dedico a YouTube. Entonces, básicamente todo lo que hay en mi auto es estándar. No tengo portaequipajes en el techo, no tengo nada de eso solo porque, bueno, hay un par de razones. Camping sigiloso. Siento que si tienes un portaequipajes en el techo o muchas pegatinas en el exterior de tu auto o algo así, creo que hace un poco más obvio que alguien vive en el vehículo o existe cerca del vehículo. Así que trato de mantenerlo lo más genérico y sigiloso posible. Supongo que las únicas modificaciones que he hecho es la apertura de la puerta trasera. Y luego también tengo un protector del convertidor catalítico que ahora está en mi auto porque me lo robaron. Así que esos son los únicos cambios que hice en el modelo original, el Element, que me gusta y ayuda mucho con el consumo de combustible. Si estás pensando en adoptar este estilo de vida, creo que algo que es realmente importante recordar es que no necesitas convertir una camioneta grande. No es necesario tenerlo todo preparado. Si tienes un vehículo, probablemente haya una manera de convertirlo en una caravana y probablemente haya una manera de dormir en él, pruébalo y ve si es algo que realmente disfrutas antes de comprometerte con un vehículo más grande. O tal vez decidas que en realidad simplemente te gusta vivir en un automóvil y simplemente vives en tu automóvil como lo hace mucha gente. Así que creo que simplemente probarlo con cualquier vehículo que ya tengas, en lugar de invertir mucho dinero en algo que no estás seguro de que te vaya a gustar, es una muy buena idea. Así que gracias por ver el recorrido por mi casa. Te lo agradezco. Y si estás interesado en vivir en un coche pequeño o algo así, puedes visitar mi canal. Es rosa. Creo que el identificador es Life in My Element y sí, tal vez te vea en el camino algún día.